Me indigna todo, hermano. Yo lo voté a este tipo, pero no puede hacer esto, hermano. ¿Por qué no le sacan a los jueces, a los diputados? La hermana de él gana dos palos y medio, hermano. Yo recuerdo, yo entiendo que quiere hacer la cosa, pero no puede. No hay un presidente que ya se ha postulado que diga a los jubilados. Yo hago un ejemplo siempre. Un pibe de 30 años con una persona de 60, ¿quién tiene más posibilidad de vivir? Sí, decime vos, contestame, ¿quién tiene? Una persona de 30. Y bueno, entonces hay que tratar, cualquiera que se postule para presidente, dejémosle vivir los últimos años de su vida, que se vaya bien de este mundo. Dale un sueldo accesible. Como una mina que nunca estuve, gana dos palos y medio, la hermana. Y yo gano 100 de jubilación. Está bien, no aporté, pero di trabajo. Yo vengo de Merlo a Sarandí. De Merlo a Sarandí tengo 74 años, hermano. ¿Me entendés? Y con 100.000 pesos... Lo que pasa es que es un pueblo muy desunido. Y con 100.000 pesos no puede pagar esta tarifa de 300 pesos, ¿no? Sí, tengo... Pero a ver si me entendés. No es por mí. No es por mí. Es por todo el mundo. Todo. Alguien tiene que dar la voz de alto. Basta. Solamente hay dos ventanillas habilitadas. Te equivocaste en esto, flaco. No le podés sacar a la gente que menos tiene, flaco. Hablaste de Dios, ¿dónde estás de Dios? Si este es el país más rico del mundo después de Israel, flaco. ¿Qué estás haciendo, varón? Yo te voté. Que se una todo el pueblo argentino. Paré en un mes, el país. Paré en un mes, el país.